¿Cuál de ellos llega al altar? Ortin y Flavia. Estas preguntas son bien fáciles ya. Son fáciles ya. Hay que pensar muy bien. Bueno, a ver. ¿Cuál de ellos no dejó el pañal? Eso está clarísimo. Se demoró más. Eso está clarísimo. Porque que lo dejaron, lo dejaron. Eso estamos claros. Mi papá ya sabe, ya nos miramos y ya sabemos. Muchachos, recibo algo. Dime, mire. ¿Cuál? Con la verdad, con la verdad, tú. ¿A qué edad dejó el pañal? Creo que a los seis. ¿A los quince? ¿Qué? Sí, seis. No, mentira. Fue menos, pero... Fue menos. Cinco años y medio. Más o menos. Primaria con pañal. Ahora en el barco le dicen que el chivolo pichirrunga. No, pero lo bueno es que de los seis no pasó. De los seis no pasó. Felizmente. Felizmente. ¿Cuál de ellos ha llorado más por amor? Uy. Yo sé quién, ¿ah? Llorado, llorado. No mientas. Ahora. Tú sabes que está fácil, papá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo que mi mamá estaba igual cuando nos pusieron a las dos. Pero tú, tú decide nomás. Después de acá, acaba todo y pasa. Vamos a pedárselo a mi papá también. Pía, póngalo. 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 Sí. Póngalo. Llorón, llorón, llorón. Sí, llorón, llorón, llorón. ¿Quién ha llorado? ¿En serio? ¿Qué? Por ahí alguna vez tú sabes que el amor es el amor, pues, ¿no? O sea, te apasionabas mucho. Sí. Te enamorabas bastante. Era muy entregado. Era muy entregado. Claro, tú ha sido papá chivolo, además, ¿no? Es chivolo, sí. Claro. Tenía 17 años. ¡Ay, Dios mío! Miren ustedes. Pero, pía, ¿quién no ha llorado acá en el César por amor? Yo te lo pongo a ti, por favor. Normal, normal. Póntelo, póntelo, póntelo. Ahí está. Ahora, ¿cuál de ellos es el más pisado? Ya pues. Ya ponle. El pisadazo. Que su enamorada lo tiene controlado. Ya ponle, ya. Ya saben. Lo tiene ahí. Disculpame, Ale. Disculpame, Ale, pero... Ya está. ¡Ah! De rato, sí. Y la tenemos aquí. Ahí tiene que ir. Ahí tiene que ir. Y lo más raro de todo es que te lo han puesto, y te lo han puesto muy bien, hijito, porque mira, Alejandra también está parada ahí. Es imposible. La verdad, no lo hubiera imaginado jamás. Ha sido toda una sorpresa. Te noto. Está con Roche. ¿Cuál de ellos se casa con la actual pareja? ¡Uy, Dios mío! ¿Cuál de ellos llega al altar? Austin y Flavia. Estas preguntas son bien fáciles, ya. Está fácil. Ya son bien fáciles, ya. Es muy fáciles. Hay que pensar, Murillo. No hay que pensar. No hay que pensar. No hay que pensar. Véngaselo, Saí. No hay que pensar. Ya todos sabemos yo. ¡Oye! ¿Dónde lo veo? Hay que poner una tijera para repartirnos mita a mita con Austin. ¡Ah! ¡Ah, también se casa! También. Pero ya este... ¿De verdad te gustaría casarte con Flavia? Porque esos son chibolos, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Yo creo que es muy precipitado como para pensar en un casamiento. Recién vamos seis meses. Está bien. Está bonito. Seis meses. Un caballero. Pero ustedes están viviendo intensamente, ¿ah? Lúcelo con un hombre. Compartimos mucho, compartimos mucho. Sí. Pero no andamos pensando en eso ahorita. Cuando los canjes están buenas, hijita, todo el mundo se casa. Ahí te casamos por los canjes. Déjalos a ellos tranquilos. Todo va bien. Porque ellos no... Esto no es un canje. ¿Ah, no? ¿Por qué eres así? Hijita. Esto es un trabajo. Ya te lo he explicado varias veces. Está feo, Carlota. Ay, maletera. No, Carlota. Las portadas dicen... A ver, ¿qué dicen las portadas? Las portadas dicen bien claro que muy pronto... Ahí, mira, Zaid ya va a empezar a convivir. No me equivoqué, entonces. Ahí está. No. No me equivoqué. Creo que sí se te... ¿Pero recién te estás enterando? Sí. ¿O los dos se están enterando recién? ¿Es verdad? En verdad me enteré por la... Por la red. Me enteré por la red. Está bien, está bien. Ya sabes que ese es el nuevo mundo, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, sí. Pero a ti te pregunto. ¿Es verdad? Sí, 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 es verdad, es verdad. ¿Y por qué están... No sabía que había salido en prensa escrita. Ahí está. Me entero. Pero sí, sí, es verdad. No, solo en prensa escrita, digital, está en todos lados. ¿En todos lados? Sí, en todos lados. Acá sabemos todo, el departamento de Miraflores, cuándo se van, el mueble es marrón, que como la cama, que la licuadora tiene velocidades, sabemos todo. Ah, con razón Ale para por acá, por el canal. Pía. Gracias, Clarita, gracias. Pía, Pía, antes que saques el siguiente te voy a decir algo muy importante. Hay una persona que hace rato a él y a mí nos tienen como... a él y a mí nos tienen como loquitos. Hay alguien que está haciendo así acá de rato. Ah. Le pica el dedo, le pica el dedo. ¿Quién? Sí. ¿Qué? Después te explico. Está acá en otro costado, de hecho. No, 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 ahí déjenla, ahí déjenla. Ahí nomás, ahí nomás. Bien, vamos. ¿Quién de ellos es el más terco? Yo creo saber, en algo los conozco. A ver, vos te dice la verdad. Tranquilísimo. Terco, necio. Fácil, fácil. Los dos son tercos, en realidad, María Pía. Los dos son tercos, pero creo que no se la merece. Yo también. ¿Yo qué? Toma, lo tuyo. ¿Eres terco? ¿No cambias de opinión cuando crees en algo? No es que yo no cambie de opinión, pero hay cosas que no tienen esa ambigüedad. Simplemente es que son, ¿entiendes? ¿Cómo es que sí o no? No, no. Exacto, que sí. ¿No hay grises? No, no hay grises. Es blanco, negro, sí o no. ¿Entiendes? Ya está. Sí. Perfecto. Me gusta cómo responde últimamente. ¿Cómo ha cambiado usted? ¿En la letra de una canción? Para mí se dieron cuenta por qué se lo pusieron. Este me gusta, este me gusta. Es internacional, pesijita. ¿Cuál de ellos es el más cariñosito? Uy, cariñosito, el osito. Pero no, digamos, lo que exhiben ellos en redes sociales, no. No, no, no. Es la vida real. Es clarísimo. ¿Quién mandaba cartitas? Un ratito, un ratito. No lo trabajes a tu papá. Tu papá sale a contestar solito. Sí. Y yo grabé en el aeropuerto. ¿Qué he dicho? Y yo grabé en el aeropuerto. Ah, en el aeropuerto. Es así me acuerdo. ¿Cuál es el más cariñosito de los dos? Cariñosito. Es que no parece, pero es. Ya sabe. Ah, sí, a veces le da sus locuras y todo, pero sí, acá... ¡Ah, se lo ganó! ¡Se lo merece! ¡Uh! ¡Oh, cariñosito! Esto me sorprendió. Mira, nadie sabía porque yo lo veo ahí siempre tan, ¿no? Sí, de vez en cuando le sale. Tanto le costaba decir te amo. De vez en cuando no le sale. Fía, fía, si te contara cada vez que yo a veces llego de sorpresa a la casa, subo al segundo piso y los veo así bien empiernados con Flavia y le dicen mi monino, mi monino y se empiezan a hacer con... ¡Mi monino, mi monino, mi monino! Hablan en idioma, bebé. Yo tengo otro idioma, monino, monino, monino. Yo cuando entraba al cuarto es ahí, también, empiernado, amarrado, con Ale. ¿Y así también? ¿Cómo le dices a Flavia tú? ¿Cómo le dices a Flavia? ¿A Flavia, Flavia? No, monina le dice. Monina. Flavia, amor, bebé. Bebé, bebé, amor. ¿Y cómo le dices a Flavia? ¿Y Flavia también te dice? No, me dice bebé, amor. Monino. Monino. A ver, ¿en qué? ¿Saben qué? Vamos a cambiar de tema. Muy bien. Me quedo, Nino. A mí me importa si es un rollo, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cuál de ellos conserva o tiene el sabor chalaco? Ay, ay, ay. El flow, el flow. El flow. Pan, pan. Siento sincero. Eh, él lo tiene, ¿eh? Mi papá, mi papá. Ah, sí. Tiene sabor, tiene sabor. Tiene sabor. Porque a ellos luego le dices que bailen y no hacen nada. Como que tú le metes así, pero ahí como por ahí que... Ay, perdón. A ver, un pasito, un pasito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tienen su swing, ¿ah? Tienen, tienen. Tienen su avenida colonial, ¿ah? Bien, 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 eso. Ya, listo. Vamos a seguir. ¿Cuál de ellos dos? Ya, acá. Listo. Cuando me da tibu lo bailaba más o menos. ¿Cuál de ellos es el más vanidoso? ¿Qué? Uy, ay, ay. Es que gasta más en cremas. Ahí está con sus, no sé, tratamientos faciales. No tengo ni que hablar. Su planchita para su cabello. No tengo ni que hablar. Tratamientos faciales, lo que vende Ale, lo que vende Ale. No, no, acá creo que... Ya no hay espacio, ya. Ya no hay espacio. Ya no hay espacio. No, vanidoso. Presumido, vanidoso. No, 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 hay que cuidarse. Hay que cuidarse. ¿Cuál de ellos sería, no? La nuera tiene la nuera más engreidora. ¿Quién te engrie más a ti? Uy. Alejandra o Flavia. Acabo de ver que Alejandra le ha regalado a su papá un carro, entonces creo que ya me toca a mí, ¿no? ¡Aso! ¡Eso es un pedido público! ¡Venga, Manto! Ahora el titular será, ya me toca a mí. Alejandra, ya no es mayo, por si acaso, Ale. ¡Uy! No, pero Ale. Oye, Ale, hay uno de colección bien bonitos que venden para que los pongan en el mueble bien bonito. No tanto como el de tu papá, pero uno más chico. ¡No vas a entrar, no vas a entrar, hijito! Creo que me lo merezco. No vas a entrar. Oye, pero una cosita. ¿Por qué tendría que ser Ale y no uno y yo dos? Es que, eh, Austin con Flavia recién están, pues, ya. En cambio, ahí con Ale ya tienen tiempo. Mi papá compartió más con Alejandra. Bueno, y ya saben lo que quiere su papá, ¿no? ¿Ah? Ya saben lo que quiere su papá, ¿no? Ya sé, sí, sí. No, pero igual hay cariño por las dos. Igual hay cariño para... Claro. Entonces, ¿cuál es la nueva más envidora? Ale. Entonces te toca a ti. Ya no entran más, ya. ¡Volting! ¡Volting!